bueno mi gente aquí estamos en un vídeo más en aventuras en familia jc estamos en una linda tardecita de día viernes terminando la semana mañana nos vamos de rumba no no es así verdad no así es el dicho y que tampoco creas que nos vamos a ir allá a chupar o algo así no pero es que rumba no puedes tomar como si nosotros si mañana vamos de rumba pero contanos que haces aparte de estarme haciendo al niño vaya hoy voy a hacer unos ricos pero deliciosa porque a mí me encanta me fascina todo lo que se pueda decir de todos los derivados de encanto entonces puede ser un rico un ayote para muchos calabaza un ayote en leche o con leche en leche porque lo vas a agregar en leche no para mí es con leche ah bueno ahí comenten si han hecho ya les han dado sus madres sus abuelas o ustedes ya han hecho ayote en leche bueno con leche cortarlo con corvo ok miren miren aquí tenemos la calabaza bueno aquí le llamamos ayote no sé si es la misma que es calabaza o es diferente pero aquí le llamamos ayote pero ustedes llámenle calabaza bueno después de cinco horas diez días estamos aquí de nuevo el siguiente día el siguiente día ya nombre mentira nos tardamos un poquito pero ustedes lo vieron un pispileo dijo un parpadeo las partimos aparte afuera porque fue con corvo que las partimos fue brutal lo como la partimos bruscamente bruscamente el detalle que entonces youtube nos iba a censurar por mucha violencia ya están un poco duros ya los ayotes entonces por eso nos tocó compartirlo con madre venga una pregunta de que la jessica habla de eso por estar muy viejo está muy duro o entre más viejos temas blanditos a ir poniendo si está más viejo maduro se va a poner por eso no pero éste ya llegó ya o sea que cuando estaba más tierno va más blando más blando después vendurando y vendurando cuando cuando está tiernito se puede hacer en sopa se puede hacer así eso sí pero ya no quiere explicación no me vaya a decir cómo nació el hombre también que la va a sembrar me va a decir cómo hicieron al hombre que la va a sembrar se hace sopa de la guía de ayote riquísima es la sopa y cuando echan flores no me acuerdo qué hacen pero hacen recetas de flores de ayote yo medio le pregunté si está duro por viejo porque y más alen con toda la historia del ayote casi me dicen quién inventó el ayote y cómo fue la creación ya cuando el ayote ya está con hueso éste ya tiene hueso pero no mi primo cree que cree que en sopa de frijoles se sabe bueno ajá y entonces éste ya tiene hueso ya está para hacerse en dulce o no sé cómo lo va a hacer la jessy con leche yo lo he hecho en leche porque ya lo he hecho en leche pero cuando todavía no está bien duro totales de la diarrea somos nosotros mil disculpas ya está vacío estaba un poquito menos no me recuerdo muy bien pero imagino que ha de quedar bueno el sabor es el que cuenta dijo por ahí la vecina que estaba regañando al hijo y le dice a ver de qué y le dice es que el sabor es el que cuenta hoy que le dijo la judía no importa el color y le dice es que el ayote este igual esta semilla cuando están más chiquita hasta se pueden comer el sol y después se muele le dicen semilla es pepitoria o no 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 han escuchado ustedes ya no es esta la semilla es pepitoria hay que comenten si esa la semilla es pepitoria o no es la semilla de la victoria pepitoria ah pepitoria vaya para esta receta no les he dicho lo que van a necesitar para esta receta van a necesitar el hoyon que es el ayote ah el ayote el hoyon el hoyon de mi mami el ayote azúcar azúcar este no es un gran hoyon esta es una ollita chiquita para mi es hoyon la ollita chiquita para mi es así ve chiquitita ve una ollita chiquita es la jessica y usted y una persona más grande esa para agua canela y leche que es lo principal tambien la pacaya no la pacaya no ahora lo podemos hacer hasta que se cubran y ahí vamos a dejarlo en juego hasta que ya se y le voltea el guacal y lo echas mas rapido yo no tengo paciencia porque lleva agua ah el guacal lleva agua y no le vas a echar agua despues y dejarnos agua limpia osea que la jessica lo lavó con agua sucia mi gente jajajajaja no hay quien dice esa vaina vaya vamos a echar agua le voy a tantear porque yo siento que me quedo muy hasta arriba me dejaste hablando solo que iba a decir yo vaya hasta allí o lo oculto man lo oculto me decía lo oculto me decía a mi mucho le echas mucho porque dicen que supuestamente esto es agua no mal que usted haya hecho mija ajajajaja si pero es que yo el ayote despide agua pues mami si osea que si yo voy algún día en el desierto ayote voy a llevar si me voy si me voy si me voy ya que en el desierto vas a poner así el ayote a que se te saca el agua no es que lo voy a meter en un pichel lo voy a meter en un pichel y lo voy a llevar así para que me vaya pegando el sol mira si te vas a sacar agua a ver te tiene que ponerse al ver para que te diga el agua ahí con el solazo del desierto vamos a ponerle al juego al juego ni espacio hay pero ahí vamos si porque le vas a echar leche y le vas a echar azúcar pero como yo lo siento que me va a dar duro de que parte del país es el desierto de... bueno de México en México hay desierto y en varios lugares hay desierto mi hijo porque un lugar que a kilómetros de casa ya pertenece a un desierto ajá a mi modo de ver como me dijo usted aquel día cuando íbamos a vender me dijo este es un lugar un pantano no este es un lugar bien temeroso ajá porque habían árboles y de todo eso ajá entonces ajá no pero un desierto es un lugar donde no hay agua no hay árboles y hay solo sol me imagino yo es un lugar desierto ajá algo así pero puede tal vez pueden haber unos dos árboles y tres yo siento que la palabra de desierto es algo algo o sea sin nada desértico algo así le llaman también al desértico que no hay nada ajá ni árboles ni 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 agua ni ni ríos ni nada lo único que hay es inmigrantes a nosotros no verdad ajá pues si jesca continuemos vaya este hoy le voy a echar la canela ajá y la harina con la harina la harina azúcar mi amor azúcar le voy a mojar cámara ahora voy jesca y ahí que no lo voy a poder venir mucho aquí lo voy a dejar que se ablanden los ayotes ajá hasta mañana digo yo voy a llorar no hombre chile y yo ni iba a sonar ahora yo para mi que en juego de leña lo hubieras hecho no la junto el juego entonces para que este mas rápido va ajá estoy metiendo todo el humo en la cara lo único malo de cocinar aquí afuera es el humazón que se hace a veces pero no se porque esta echando humo estas leñas eh algún palo quizás ni este ni nada ajá así que llevárselo a alguien que fume por favor que es hecho un su cigarro dijo ajá así que ya esta aquí esto mas o menos vos como experta ya ya así que mas o menos cuanto hay que esperar no hay experta y no se cuanto hay que esperar vos lo vas a ir probando o sea metiendo el tenedor eh no que ya este blandito pues para poder echarle la leche por eso con un tenedor puedes ver si ya esta blandito no segura bueno y mamá ahorita se fue por ahí a traer algo y en los proximos videos lo vamos a estar mostrando así que este con este video nos vamos despidiendo que ya en el proximo vamos a ver como quede allá que es el siguiente procedimiento que va la Jessica así que no se lo pierdan denle en like y estén pendientes del proximo video no se si va a salir en la mañana o en la noche pero ustedes estén pendientes y no están suscritos suscríbanse para que les caiga la notificación y saluditos a todos especialmente también a Eduard Escobar que allí le estaba escribiendo y me dijo y yo le digo estoy estamos haciendo unos videos le digo yo y me dice allí saluditos a todos entonces amigos saluditos para el también a Eduard Escobar mira como debe ser nada puede pasar a ser un que paso no hay nada mira 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 que simple sigue siendo simple sigue siendo simple mira eso es como un sol mira mira oh es Jehová Nicarias Jehová Nicarias ustedes lo pueden ir a buscar también es el hace un par de meses nosotros grabamos un video con el que hace unos cuadros y unos tiene una arte en las manos tan preciosa dibujando así que si llega a ver este video saluditos para el vayan a buscarlo y si necesitan un cuadro o algo lo hace y los hace bien bonito así que saluditos para todos y saluditos para el y bendiciones a ver a ver a ver gracias